Vamos a revisar el fútbol nacional, vamos al estadio monumental. Gran cantidad de público. Pepe Carpi, el árbitro del encuentro. Ya vamos a revisar las imágenes entonces de lo que fue el triunfo de Barcelona. Que muestra una actitud diferente, un equipo ordenado, un equipo organizado. Y se hizo un lindo partido, Vito soltó porque Manta respondió, mire. Manta lo atacó, Manta no se quedó. Y 35.000 aficionados disfrutaron de una hermosa tarde de fútbol en el monumental como a los tiempos. No se vivía. Exactamente, tarde de sol en familia. Veíamos el disparo de escalada. Este es Damián Díaz, el mejor de Barcelona. Una actuación de Díaz, Vito, sobre todo en el primer tiempo. Una movilidad, las pide todas. Todo el fútbol pasa por el Miresta. Engancha, sigue, amaga, se deja caer. Es amonestado por Carpio, inclusive le da la mano Carpio. Una jugada para afuera, para adentro. Todo lo que hace Díaz... Pero, ¿se deja caer o no? Se deja caer, se deja caer. Todo lo que hace Díaz es para construir. Eso demuestra. Y con una gran entrega, porque para tener esa movilidad, se necesita estar muy bien físicamente. La jugada por izquierda. ¡Guila! Muy poquito lo de Guila, muy poquito lo de Guila en el partido. Este es el tiro del disparo del travesaño. Miren el pase que da Palacio a Damián Díaz, que transforma esta jugada en peligro. El centro no, Palacio, al pecho. Ahí dámela. Por encima del travesaño. Levanta el pulgar. A ver si no le faltó eso, ¿no? Defino, sí. En los últimos 20 metros. Claro. Otro disparo de afuera. Mire que bien manguera, ¿no? Porque cuando un equipo ataca, el arquero, que debería estar frío, no. Terminó un poquito golpeado la guerra. Esta va al segundo poste. Cabezazo pica al suelo. El hombre, la importancia del hombre poste. El hombre poste ubicado en el lugar preciso en el momento oportuno. Salvó al Manta de un golpe. La pierde en ataque. El centro de Oyola. El cabezazo de Palacios. Que gira el cuello. Palacios en la intención siempre de buscar el peligro. Se prodiga. Esta es una de las poquitas llegadas de Ibarra. El centro. Y Palacios nuevamente Caicedo. Que fue una figura importante en el Manta. Y le digo que después del partido, pico técnico del Manta no va más. Sí. Inclusive se despidió de los jugadores. Mira este de Palacios. Rechazo hacia atrás. Mal. Y muy anunciado el remate a la mitad del campo. Pero ahí está Palacios, ¿no? Eso es importante. Sí, la busca. La busca. La busca. Él tiene que jugar con un 9, me parece a mí. Me da esa impresión. No asume totalmente la responsabilidad de jugar. Miren la jugada de esta. La peor y Iván Hurtado. Y la gran salvaje de Vanguera. Muy anunciado. El remate del delantero. Escalada hacia la menta. La pelea muy bien. El delantero argentino del Manta. Y dos veces la tuvo para definir. Escalada de afuera. Había salido mejor el Manta. Barcelona salió como frío en el segundo tiempo. Empezaban a analizar qué variantes hacer. Hubo algunas. Cabezazo, segundo poste. Otra llegada. Lucho Caicedo. Y llega muy bien Caicedo el arquero. Es otro Lucho Caicedo. Me parece. La jugada por brecha. Damián Díaz. Palacios, primer poste. Caicedo. La gran figura hasta ese momento. Barcelona presionaba. Ahora sí. A partir de los 20 minutos, le diría. Ahí fue. Ahí fue a buscar. Otra vez Palacios. Palacios ya está, ¿eh? Está buscando. Pico. Perfil de los entrenadores. El córner. Pierna cambiada. Y ahora viene una para de una semana, ¿no? El próximo domingo. Que le hubiera tocado a Barcelona visitar Quito para enfrentar a Nacional. No hay partido por los amistosos de la selección. Fecha FIFA. Esta es la jugada sobre Yola. ¿Hay falta? A ver. Es una jugada muy fuerte. Uso de medio de la fuerza. Vamos a ver bien la imagen, ¿eh? La jugada. Nadie la toca. Muchas camisetas amarillas. Muchas celestes. Sobre la hora. Se lamenta Bolívar Gómez. Caicedo le arre el puñetazo. Y me preguntan. ¿Hubo carga? Mire ese, ¿eh? ¿Hubo carga sobre Caicedo, el arquero? No. Es Perlaza. A ver. Es Rafa. No, no la veo porque él sale a hacer su... El arquero ahí es dueno de la vida. Nadie lo puede tocar, claro. Más bien lo agarra. Más bien es a Perlaza que lo agarra. Le desplazan de la camiseta. Caicedo tiene que salir con los puños arriba. Un buen grito. ¿No? Y normalmente los delanteros cierran los ojos. Es el gol. Nadie la toca. El gol de Ollola. La gente contenta sobre la hora que premia al equipo que buscó hasta el final. El Manta hizo un buen partido. Pero sobre todo la intención de resistir la carga amarilla. 1 a 0 ganó Barcelona. Muy bien. La gran polémica fue esa jugada, ¿no? Algunos decían que hubo carga o no. Yo creo que no. Yo creo que ese es el lugar del arquero. No hay un empujón para no dejarlo salir. A Perlaza lo agarran de la camiseta. Inclusive se agacha, Perlaza. No hay intención ni siquiera de tocarlo ni de cortarle la serie al arquero. El arquero, si se equivocó una vez, ahí la pagó porque realmente era sobre la hora cuando había sido la gran figura del partido. Bueno, y el partido Barcelona Nacional en Quito es importante, ¿no? Si Barcelona lo gana, ya se ubica en el acumulado total en el cuarto lugar. Nos vamos al Monumental. Barcelona 1, Manta 0. El remate de montaño que se va arriba. Barcelona, buen juego de posición y ritmo de balón. Rompiendo el fuego en la mitad de la cancha. Achicando espacios con cinco hombres. Los que juntan las líneas con la defensa para no dejar huecos. Remate de escalada. Vanguera a dos tiempos. La marca suspendida por la maniobra. Barcelona salida desde atrás. El estandarte y conductor sobre el extremo derecho de la torre. Al zurdo, Huila. La pelota de rastrón. Medida para el remate. Lejano. El portero Francisco Caicedo, una de las figuras del partido. Remate avisado de Díaz. El técnico que dirige la función sube el día. Tenencia de pelota. Mayor número de intervenciones. El canario parte la pelota nuevamente de Huila. La asistencia fue de Díaz. Aprovechando los agujeros grandes sobre el costado. Díaz cortita, el pie, Huila, el palo. Atajó más que el portero. El arquero reaccionó cuando la pelota pesaba en la horizontal. Explosivo e incontrolable. Armandito Huila, permanente expresión de coraje. Francisco Caicedo, abajo, ángulo corto. Tiene los ojos sobre la pelota. Claridad y certeza. Toque demoledor. Le faltaba al Barcelona. Peso en los últimos metros. Corner, Matías Ollola. La cabeza de Gordo Lucho. Oportuno, capaz de tomar la iniciativa en el vuelo de la pelota. Quiso mandarla a guardar. Impactante. Palacios. Coordinación de cuerpos. Dominio. Panorama de campo. Capaz de tomar la pelota en el vuelo. Parte del instrumento. Como exponente de la habilidad, la inteligencia cargada de fuerza y respeto por el espacio. Palacios. Estaba la bandera ya levantada. Barcelona buscaba el golpe anímico. El pensamiento en frío. En últimos metros. La capacidad de definición avasallante. Dejar el arco rival en llamas. El espíritu ganador de Palacios aparece. Rematando al rincón corto. Está Palacios siempre montando el subdrama para el portero. Que fue la figura del cuadro rival. Tiene la elocuencia del silencio. Francisco Caicedo acompañando con el gesto a la pelota. Segundo episodio. Bonfigli. Se aprovecha que a Iván le picó mal la pelota. Bonfigli mano a mano con Vanguera. Vanguera. Excepcional en el achique. Saca la pelota con los tobillos. Vanguera. Se lanza hacia un costado. Y no permite el recorrido corto del balón. Con el hechizo de su estampa. De la atropellada genial contra el balón. Vanguera. Yendo resueltamente a esperar la pelota. Barcelona. Corner. Huila. De cabeza. Tijera de Caicedo. Francisco Caicedo. Queda lesionado. El gordo lucho. Luis Caicedo. Coge la pelota de media tijera. Virtuoso. Continuo. Con la postura y manejo de crack. Le faltó que la pelota pese la red. Francisco Caicedo. El portero. No lo permitió. Díaz. Luis Caicedo. De cabeza. Desborde propio de su genio. Díaz. Agrega toda la inventiva de que es capaz. Gordo lucho. De aire. Gordo lucho. Cabecea la pelota. El globo pica. Y Francisco Caicedo aleja el peligro. Insiste Barcelona. Robo de balón. Díaz. Soyola. Palacios. Remate desviado. Palacios. La bronca comenzaba a subir desde adentro. Libre. Oyola. El balón revienta la red. Fue un latigazo memorable. Tocó pasto antes de ingresar. Tenía en el área. Envuelto en llamas. La audacia con final feliz. Se escribía su pequeña obrita con letra y música propia. Matías Soyola encontró lo orientado para el remate. Y la pelota que busca el supremo contacto con las piolas. El balón estaba esperándolo a Matías. La fuerza arrolladora. El fútbol en estado de absoluta pureza. Momento de éxtasis triunfal. El espíritu templado poniendo el pecho al destino. Matías habilitando en el último pase al gol. Inteligente remate que abrió fuego. El filó su ataque. El remate equilibrando el cuerpo. Matías Soyola. El vuelo del ángel. Las alas que no se ven, pero están en su talento. Nos vamos con protagonistas. Clima de vestuario. Hay un jugador fundamental que no está en las jugadas. Pero el ingreso después de que Caicedo ha hecho un gran partido, entra a temporizar como medio centro. ¿Qué es temporizar? A regular, aguantar el ataque de Manta, que estaba voraz, como felino. ¿Y quién es ese hombre? Tenis Quiñones. Muy bien, Tenis Quiñones. Temporizando. Y el que crea el clima de la jugada, el que crea el clima del gol, es Matías Soyola. Con Tenis Quiñones, temporizando, se lanza el ataque como un interior. Matías Soyola. Bravura fue la figura del partido. Un concepto elaborado de cómo se debe jugar al fútbol. En esta época de sub el día, señores, no se recurre a la querida táctica del hoyazo. O al ganar como sea, tampoco. Hoy no salía el gol. Y se siguió tocando y tocando y tocando. Se salía tocando. Porque es la única manera de mover al adversario que vino a hacer su partido, a trabajar el partido. Y querían ellos llevarse el empate y matar de contra. Tuvieron oportunidades, como ustedes observaron. Pero Barcelona quiso temporizar la mitad de la cancha. Bien. Hacer el aguante con el ingreso de Tenis Quiñones. Y lanzar al ataque, pero sin enloquecerse. Un error de Bambán, los grandes también se equivocan. En todas partes del mundo. Pero Perlaza, cuando va a buscar el gol, es un jugador temible porque arrastra la marca de 2 y 3. Y preocupa por su enorme estatura y certeza cuando la pelota llega a llovida. Lo mejor de Barcelona. El juego de posición. Cada cual los defensores para defender mediocampista, para quitar pelota y elaborar fútbol. Y los atacantes para hacer goles. ¿Dónde pesa este cuadro? Sobre los laterales. Vían la combinación de Ibarra con De la Torre. Y por el otro costado aparecía un jugador fundamental. Fundamental. Huila y el empuje de Nazareno. Por el medio, como siempre. De rato como que no se lo ve mucho porque no es un jugador que se entretiene con una pelota. Pero monta sub dramas cada vez que toca el balón. Y se llama Damián Díaz. La ubicación de un delantero diario es lo que le hace falta a Barcelona. Luchó por fuera, Palacios. Le faltó un goleador. Después ingresó Borguelo y todavía no se conecta con la línea de la pelota. Protagonistas. Yo debo reconocer que las victorias junto a la salud de mis seres queridos son las acciones que más me dan felicidad. O sea que esto hace que después nosotros podamos trabajar tranquilos. Podamos mejorar en un clima que hace que la gente pueda venir cada vez más. Y nosotros responder dentro del campo de juego. Es un lindo desafío que hemos tomado. Y ojalá llevemos toda la línea para seguir jugando de esta manera y mejorarlo. Bueno, en realidad creo que si somos conscientes y lo que ustedes vieron, pues el mantra durante los 90 minutos normales hizo un buen trabajo en cuanto a la marca y saliendo de contragolpes. Erramos las posibilidades de goles que tuvimos, pues, y cuando se erra, pues, el que no lo hace, la voy a hacer. Sí, lo importante es que se dio todo, ¿no? Se pasó hasta el máximo, pues, y al último se pudo conseguir un triunfo que nos sigue manteniendo en la parte de arriba del pago. Marcar al final tuvimos, pues, se nos tordó difícil, un equipo complicado como es el mantra se paró dos líneas de cuatro, la cual era complicado entrarle, pero en una pelota parada marcamos la diferencia.